Oye mami, llega Kiko Rodríguez, la vela es unidos Estilos Mami, hoy he venido a decirte lo que siento Mami, y expresarte todo a mis sentimientos Mami, quiero que sepas que siempre me haces feliz Mami, una canción no es suficiente para decir Mami, hoy he venido a decirte lo que siento Mami, y expresarte todo a mis sentimientos Mami, quiero que sepas que siempre me haces feliz Mami, una canción no es suficiente para decir Mami, que yo te quiero y te adoro Mami, eres tú, mi tesoro, importante para mí Si yo no puedo vivir Eres dueña de mi vida, la niña que me doy Y si te adoro, te aseguro Te matarás mi amor Te matarás mi amor Te matarás mi amor Te matarás mi amor Te matarás mi amor